La audiencia se realizó el pasado jueves en el Tribunal Superior de Bogotá, a donde fueron llevados los dos jefes guerrilleros que ejecutaron el secuestro de Lucho Herrera el 4 de marzo del 2000. Según el relato, Lucho Herrera no pudo regresar esa misma noche a su casa, pues ya era muy tarde, y pidió a los guerrilleros que lo dejaran dormir en el campamento. Escuchados los cargos por el delito de secuestro extorsivo, los dos guerrilleros pidieron perdón. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle perdón al señor Lucho Herrera por la situación tan incómoda que se puso por el secuestro, ya teniendo en cuenta que es una persona, que es un símbolo del ciclismo colombiano, que en lugar de causar esta clase de daño se debe de proteger. Muchas gracias, doctor. Los dos guerrilleros aseguraron que no sabían en ese momento que el hombre que se llevaron era Luis Herrera, y que la orden del secuestro la dio directamente el negro Antonio, comandante del Frente 42 de las FARC. Y esta noche se conoció que, pese a los requerimientos de la Fiscalía, Lucho Herrera no quiso constituirse víctima de las FARC en este proceso, lo que le habría significado una millonaria suma de dinero por concepto de indemnización y reparación. Lucho Herrera